Bueno, primero que nada quiero felicitar a Víctor y a todo su equipo de trabajo y fue bueno que hubo una segunda ronda porque ya está toda la plancha aquí como lo quería Víctor y lo quería la mayoría de los médicos de Puerto Rico que así lo demostraron en las elecciones pues nada, siempre, aunque todos saben que yo entré al colegio con el equipo de Eduardo Ibarra siempre mi norte ha sido bien claro y viene desde la educación que me dieron mis padres cuando era un chiquito chiquito y es que tiene uno que mirar las cosas objetivamente y tomar las decisiones independientemente para el beneficio de aquellas personas con quien uno representa y seguir hacia adelante no importa que obviamente cuando yo entro con el equipo de Eduardo pues hay un montón de cosas que se hablan y se dicen y uno pues tiene unas impresiones que son erróneas en cuanto a... y las adquiere así pues obviamente pero a través de todos estos dos años me he dado cuenta de cómo son las cosas de que no necesitamos seguir a una persona sencillamente porque habla bonito o porque ¿verdad? controla de cierta forma o manipula las cosas sino debemos seguir a las personas que son líderes que en el momento de ser seguidores son seguidores pero cuando les toca ser líderes pues asumen la posición yo creo que pues obviamente Víctor es esa persona que ha logrado ¿verdad? prevalecer en estas elecciones a quien todos felicitamos y le vamos a apoyar para que siga junto a la Junta y a todas las personas que quieran aportar seguir trabajando por el beneficio de todos los colegiados estoy a las órdenes para lo que necesito Bueno, para mí es una gran satisfacción primero porque sé que en el poco tiempo que conocí a Víctor en este proceso nos identificamos mutuamente teníamos mucho más en común que la diferencia que la gente decía le jugué mucha estima, mucho aprecio y cuando uno mira los valores y los principios que uno vienen de la cuna de uno no tiene que tomar decisiones siempre he dicho, las tomamos y asumimos las consecuencias cuando quise asumir la posición para candidato pues llevamos un plan de trabajo y llevamos una actitud de ser decentes de ser abiertos y de no insultar al enemigo y esa fue la característica y la característica que nos unió a Víctor y a mí fue eso, de respeto, igual que con tirados de respetarnos porque el colegio era nuestro objetivo no éramos los intereses individuales nuestros y hubo momentos en donde tengo que decirle fui en muchas presiones las que tuve muchas dificultades pero siempre he dicho que cuando uno tiene los principios claros uno no dobla rodillas y ante la gran tormenta que vino después de las elecciones encima de nuestro grupo vino solamente un comentario de humildad que fue Carlos, ¿en qué me puedes ayudar? eso fue suficiente para yo decir él y yo tenemos que trabajar juntos y yo tengo que ayudar y activamos nuestro grupo y me preguntamos ¿qué vas a hacer? sigamos a Víctor porque si queremos un cambio él me ha abierto las puertas él va a estar ahí está consciente de nuestro trabajo es bien común lo que queremos hacer y yo me voy a poner a la disposición de él sigamos yo creo que hoy me sentí bien contento porque estábamos en escaleras juntos recibiendo a la gente y sentíamos la alegría de que lo que iba subiendo era la gente de nuestro grupo la gente del grupo de él y sentíamos esto ya está ganando y esa fue una alegría que nos dio y bueno le digo estoy aquí para no por mis posiciones ni por dinero ni por intereses sino por ayudar al colegio por ayudar a que tenga tremenda tremenda huella tremenda en estos años de su presidencia y estoy aquí en la cooperación para todos ustedes ya se lo he dicho a él lo que él necesite y siempre a su disposición y tengan la tranquilidad de que no importa las diferencias son más las cosas las que nos unen a nosotros que las diferencias no importa que seamos especialistas no importa que seamos médicos de familia son más las cosas las que nos unen que las que nos diferencian y eso es el colegio las divisiones vamos a dejarlas afuera y ahora unirnos hacia los enemigos comunes y con Víctor y con todo este grupo que son excelentes gente buena y maravillosa vamos a hacer una gran diferencia y le son mucha suerte ¿está bien? gracias 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 voy a ser breve yo pienso que las elecciones pasaron debemos dejar a un lado la parte de yo sé que esto es mucha alegría pero yo creo que aquí nadie ganó ni nadie perdió todos ganamos y yo soy de los que pienso que esto es lo que demuestra es que todavía el colegio está pillado cuando logramos sacar un 25% de nuestra membresía a votar yo creo que eso es un triunfo grande yo creo que eso es un triunfo de todos lo más importante que se ha logrado aquí es eso es que el colegio vuelva a ser y estar donde tenía que haber estado hace varios años atrás yo entiendo que eso es un logro yo entiendo que el momento ahora es echar hacia adelante juntos como un equipo y yo entiendo que todos aquí se merecen ni un aplauso ni Carlos ni yo ni Vitor sino todos como un equipo así que buenas noches ¿Puedes decir algo? ¿Estaba él contra todo el mundo en el comité? Sí, fue miembro del comité a veces tenía votaciones dos a versus cinco tenía que pelear con uno que es bien fuerte peleando pero al final logramos prevalecer gracias a Dios yo soy de Arecibo yo soy el presidente llevo dos años siendo presidente de Arecibo conseguimos a alguien que me sustituya tenemos una vacante en el comité de asuntos ambientales que suena bien para el doctor Arecibo nada, nada o bueno te quedas con nosotros lo que yo quería decir la gente de Arecibo la gente de Aguadilla la gente de Mayagüez muchos doctores no se sienten realmente identificados con el colegio muchos médicos ni siquiera han visitado el colegio de médicos en la administración pasada cuando se hablaba de comprar una nueva sede muchos se preguntaban para qué si realmente nosotros no vamos allí no visitamos yo no sé dónde queda el colegio porque tenemos que pagar para una nueva sede mi invitación es para que se integren más a los médicos de Arecibo Aguadilla Mayagüez de los pueblos de Ponce de Ponce que nos recordemos de esas áreas que hagamos más actividades allá y trataremos de sacar el colegio del área metro de Sherald como de Río Grande Exacto por eso el asunto ambiental se trata antes de hacer Bueno una idea que empezamos a hablar de regionalizar las convenciones planificar las educaciones continuas y dividirlas por todo Puerto Rico no quedarnos en un área tratar de integrar a los médicos distantes y una vez nos integremos es más probable que participen en el colegio que es más fácil que vayan a votar un comentario hoy en Alecío votaron muchas más personas votaron en todos parece que votaron 165 no recuerdo el número pero fue mucho más no sabía quién iba a votar hasta que juntamos y nos dimos cuenta que ganó el grupo del doctor Víctor Ramos también fue una sorpresa ver tanta gente votando que nunca había visto me dijo que nunca había visto votando fueron a votar así que felicidades al grupo de Ramos pues logró movilizar muchos médicos que posiblemente nunca había votado es la primera vez que vota y se integra en el colegio pero el de mantenerlo conectado es que se siga siga ese entusiasmo y siga cada vez siendo más médicos que se involucren gracias 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 yema gracias 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 gracias